Un saludo muy especial Me quieres a tu modo y sin entrega Sin los amretos que te percibo Y a veces me parece que quisieras Alejarte de mí, empezar conmigo Y amas mi voz y amplias mis canciones Pero sola más, tan solo eso Inocentes ardientes emociones Cuando yo te acaricio con mis besos Sí, pero no, quiero que no Dices que me quieres Pero no, quiero que no Tú dices que me quieres Pero no, quiero que no Porque tu amor me llere Sí, pero no, quiero que no Tú dices que me quieres Pero no, quiero que no Tú dices que me quieres Pero no, quiero que no Porque tu amor me llere Y de Oaxaca para todo México Mucho cariño Esos son los aires del Pacífico, mamacita Me quieres, sí, pero de qué manera No comprendo tu amor No lo comprendo Amar es entregar la vida entera A quien de veras se le está queriendo Me quieres, sí, pero hasta dónde Llegará tu amor Que ya a veces te atreves Y que a mi corazón no correspondes Porque a mis besos Lo apagas con tu nieve Sí, pero no, quiero que no Tú dices que me quieres Pero no, quiero que no Tú dices que me quieres Pero no, quiero que no Porque tu amor me llere Sí, pero no, quiero que no Sí, pero no, quiero que no Tú dices que me quieres Pero no, quiero que no Tú dices que me quieres Pero no, quiero que no Porque tu amor me llere Y para los indios del primer barrio Allá en Huejoxtingo, Puebla A mi compa Rodolfo Y a mi compa Mago Merlín Que no se nos sorprenda, muchachos ¡Ay! ¡Ay!